Una opción financiera es un tipo de derivado financiero que da el derecho pero no la obligación de comprar o vender un determinado activo a un precio prefijado y en una fecha futura. Entonces, una opción financiera permite a quien adquiere tener el derecho pero no la obligación de comprar o vender un activo, que sería el activo subyacente, a un precio fijado en el contrato y que se denomina precio de ejercicio o strike y en una fecha futura que sería la fecha de vencimiento o expiración. Además, hay que destacar que por adquirir un contrato de opciones es necesario tener que pagar un precio por ello y a este precio se le llama la prima de la opción. Evidentemente, lo de tener el derecho pero no la obligación no debe ser gratis ya que si lo fuera, nadie estaría dispuesto a vender opciones financieras debido a que los vendedores no tendrían nada que ganar y si algo que perder. Por otra parte, hay que decir que dependiendo de si se adquiere el derecho de comprar o vender un activo, nos encontramos con dos tipos de opciones financieras. En el caso de que se obtenga el derecho pero no la obligación de comprar el activo subyacente, estaríamos hablando de opciones call o de compra, mientras que en el caso de que se obtenga el derecho pero no la obligación de vender el activo subyacente, estaríamos hablando de opciones put o de venta. No obstante, hay que destacar que según el momento temporal en el que se puede ejercer la opción, nos podemos encontrar también con dos tipos diferentes de opciones. Por un lado, se encuentran las opciones europeas que son aquellas que solo permiten ejercer la opción en la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si compramos una opción con fecha de vencimiento para el día 28 de noviembre del año 2025, solamente podremos ejercer esa opción en este día y no podremos hacerlo en ningún día anterior. Por otro lado, están las opciones americanas, que son las que se permiten ejercer la opción en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si compramos una opción americana con fecha de vencimiento para el día 28 de noviembre de 2025, la opción la podremos ejercer en cualquier día anterior a esta fecha. Y bueno, esto sería una introducción sobre lo que son las opciones financieras y los tipos que hay. En los próximos vídeos profundizaré más sobre todo esto mediante ejemplos con números. Gracias por ver el video.